Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a un nuevo curso de diseño y validación de cuestionarios. Perdonad que Daniel Torres no pueda participar hoy, como lo suele hacer normalmente, pero es que tiene hoy una reunión en la Universidad de Granada, una comisión de investigación, y entonces pues le seré obligado a no poder asistir a este curso, ¿vale? De todas maneras, me han dicho que le hiciese a favor de poder participar yo, que presente a Leticia Sánchez, que va a ser la encargada de impartir este curso, ¿vale? Como digo, el diseño y validación de cuestionarios. Leticia Sánchez, graduada en Estadística por la Universidad de Granada, trabaja junto a Daniel Torres en C3Metri, especializada o está especializada en análisis y tratamiento de datos y en general indicadores y estadísticas sobre evaluación de la actividad científica. A pesar de su juventud, pues tiene una amplia experiencia en el diseño de validación de cuestionarios y en el análisis estadístico y conoce en profundidad, pues, los diferentes procesos y principios y técnicas de comunicación científica y recuperación de la información. Sin más, pues, le voy a dar paso a ella, ¿vale? Si tiene algún problemilla o alguna duda, sobre todo vamos a intentar resolver las dudas por el chat de Telegram, ¿vale? Para que podamos hacer el curso lo más o menos posible. ¿De acuerdo? Leticia, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. ¿Se me escucha? Sí, yo sí te oigo. Te oigo y te veo perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Como bien ha dicho, yo trabajo en la spin-off de C3Metri junto con Dani, pero también trabajo con él. Es decir, Rubén es mi compañero. Y, bueno, hoy vamos a tratar el tema del diseño y validación de cuestionarios. Voy a compartir la pantalla para poder comenzar con la presentación. He compartido la presentación en Telegram, por si alguien puede descargarla. Si no, después la subiré seguramente a Cenodo y ya la podréis descargar ahí. Vale, ¿se está compartiendo ya? Está en proceso, Leti. Ya sí se ve. Vale. Vale, pues si quieres yo corto mi vídeo, ¿vale? Vale. Mi pantalla para que se te vea solo a ti y ya puedes dar que me... ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Si se ve ya, entonces comenzamos. Bueno, pues lo dicho. Hoy vamos a hablar sobre el diseño y la validación de cuestionarios, que en ocasiones es un tema un tanto complicado para algunas personas, porque si no eres especialista en estadística, pues no tienes ciertas técnicas o ciertos consejos que te pueden ayudar para realizar un buen proceso de encuestación. Sobre todo estos consejos son bajo mi experiencia y la experiencia que a mí me han transmitido mis profesores o gente con la que yo he trabajado en estos temas. Entonces, es todo muy cogido con pinzas, por decirlo de alguna manera. Cada uno ya puede aplicar luego su experiencia o en el campo en el que se esté moviendo o en la población, sobre todo, que esté estudiando. Vamos a dividir, sobre todo, el contenido del curso en dos grandes bloques. Por una parte tenemos la encuesta y por otra el cuestionario. En ambos vamos a tratar lo que es su concepto y objetivos, las características. Por parte de la encuesta veremos lo que vienen siendo las etapas y dentro de las etapas de la encuesta encontramos el cuestionario. Y de ahí ya pasaremos, entonces, a lo que vienen siendo los tipos de cuestionario, sus ventajas, limitaciones, su diseño, las preguntas como debemos de redactarlas, el tipo de preguntas, la fiabilidad y la validación del mismo. Obviamente, todo este proceso viene con el fin de poder obtener unos buenos resultados, unos buenos datos de los cuales obtengamos una buena representatividad de la población. Comenzamos definiendo la diferencia entre encuesta y cuestionario. En muchas ocasiones nos encontramos con el problema de que la encuesta y el cuestionario es confundido el término porque creemos o se ha instaurado como en la sociedad que la encuesta y el cuestionario es lo mismo y para nada. O sea, lo que viene siendo el cuestionario forma parte de la encuesta. La encuesta en sí lo definimos como un procedimiento de recopilación de datos, el cual usamos instrumentos previamente diseñados, el cuestionario en este caso, aplicados a un grupo representativo de la población para detectar ideas, opiniones u otros objetivos que posteriormente se analizarán y de ahí sacaremos un informe o un artículo o el objetivo que nosotros tengamos para la encuesta. Sobre todo, el objetivo principal de la encuesta es obtener esa información relativa a las características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Sus principales características, pues bueno, obtener datos de una amplia variedad de temas, siempre permite normalizar esos datos mediante una codificación para realizar posteriormente análisis estadísticos y obtener resultados que sean comparables entre sí, ya no solo en el estudio que estemos realizando, sino con estudios posteriores o estudios anteriores al nuestro para poder hacer una línea de investigación. También permite ser aplicado a un gran número de personas que pueden ser representativas para una gran población. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la población de España, obviamente no vas a encuestar a cada una de las personas de población de España. Y ya no tanto eso, sino por ejemplo la población de Granada. Son muchísimas personas y a lo mejor por recursos o tiempo no podemos realizarlo, por tanto, podemos realizar una muestra y de esta muestra, siendo representativa, obtener una buena representatividad de esos datos y así acceder a una gran masa de población. Ahora mismo vamos a hablar sobre las etapas de la encuesta. Como podéis ver en esta diapositiva, son muchas y a tener en cuenta prácticamente todas, por no decir todas, porque cada una de ellas son importantes, porque en cuanto nos saltamos una etapa o esa etapa ha quedado erránea, el resto ya nos van a producir sesgos y errores estadísticos que no nos interesan para lo que viene siendo la obtención de nuestros datos. En primer lugar, tenemos el planteamiento de los objetivos. Tenemos que ser muy realistas y tener en cuenta, sobre todo, el tiempo del que disponemos y el presupuesto. Ver cuáles son nuestras capacidades. Ver en qué, sobre todo, ámbito nos movemos. Sobre todo, la población a la que vamos a encuestar. Entonces, planteamos unos objetivos, obviamente estos objetivos de la etapa 1 a la etapa final pueden variar, pero sobre todo que sean objetivos realistas con nuestras capacidades y nuestros recursos. Una vez que esos objetivos estén planteados, pasamos al estudio de condiciones. Aquí es donde valoramos sobre todo el tipo de encuesta que queremos llevar a cabo, si tenemos ayuda, si podemos realizar comité de expertos, si tenemos a lo mejor una subvención por parte de la universidad o alguna otra institución o entidad, y entonces podemos abarcar de alguna manera u otra la forma en la que queremos realizar el estudio. Después de eso, si ojalá siempre fuera así, se pudiera encuestar al 100% de la población y entonces no tener ningún tipo de error ni de sesgo, pero en el caso de que sea totalmente imposible, pues debemos de realizar una muestra. El diseño de la muestra, pues lo mejor, el consejo que yo os doy es que sea estratificada. Lo que hemos dicho, el ejemplo de España, si vamos a hacer una encuesta generalizada a la población española, deberíamos de estratificarlo mediante, por ejemplo, lo tenemos muy fácil aquí, comunidades autónomas, provincias. Entonces, deberíamos de sopesar ahí el número de habitantes que tiene cada una de las provincias, de las comunidades autónomas, y de ahí sacar una muestra estratificada para poder llegar al final a que sea representativo para toda la población en general. La elección del sistema de trabajo, pues aquí es donde tenemos que ser realistas también con nuestras capacidades. No todo el mundo puede abarcar de la misma forma un proceso de encuestación. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero realizar una encuesta presencial, pero por mi situación actual, como la de todo el mundo, no puedo salir de casa para ir puerta por puerta para hacer la encuesta, pues hay que ser realistas. No se puede llevar a cabo así. Y si los datos surgen, pues cambiamos y decimos, vale, pues lo hacemos vía web o vía telefónica o en el momento en el que nos situemos y el presupuesto que tengamos, o sea, miramos cuál sea lo que mejor se adapte a nuestra situación. Después de la elección del sistema de trabajo, debemos de elaborar un instrumento de medición. Aquí es donde entra nuestro querido cuestionario. El instrumento de medición, obviamente, es la parte prácticamente más importante de lo que vienen siendo las etapas de la encuesta porque es lo que nos va a ayudar a recolectar todos esos datos. Si no conseguimos un buen instrumento de medición, los datos van a ser erróneos y no vamos a conseguir un buen análisis de esa población. Para poder estar seguros de que nuestro instrumento es válido, debemos de validarlo, valga la redundancia. Entonces, luego más adelante explicaré una serie de técnicas de fiabilidad y validación donde nos aseguraremos que nuestro cuestionario es apto para los objetivos que hemos planteado al principio del proceso de encuestación. Entonces, pasamos al trabajo de campo. En el trabajo de campo, si, por ejemplo, no tienes ayuda, no tienes presupuesto para poder contratar a gente o llevarlo a cabo en grupo, pues debes de hacerlo tú solo. Pero tampoco hay problema. Ahora mismo, a día de hoy, hay muchísimas opciones vía online donde tú puedes crear tus propios cuestionarios y es muy sencillo. Directamente te dan plantillas y lo único que tienes que hacer es meter tus respuestas, tus preguntas y ya está el cuestionario realizado. En caso de que tú tengas un poco más de conocimiento o tengas un poco más de lo que viene siendo conocimientos de programación, sobre todo HTML, pues puedes ya ahí cambiar y jugar un poco con los temas, con lo que viene siendo la estructura en general del cuestionario. Como he dicho, hay un montón de plataformas online, la mayoría gratuitas, donde nos permiten hacer estas encuestas online y puedes hacerlas perfectamente tú solo y además tú realizas la encuesta, envías el enlace, tú recibes los datos y a ellos mismos te proporcionan directamente descargarte la base de datos en CSV, en Excel o como mejor te venga para tu investigación. Entonces, yo recomiendo a día de hoy hacerlas online, pero siempre hay situaciones y momentos en las que a lo mejor una entrevista presencial es mucho más fructífera que una encuesta online. Pero bueno, eso ya es en cada situación de cada uno y cómo necesitamos obtener esos datos y el objetivo que tenemos para ellos. Y bueno, una vez, como he dicho, que ya hemos realizado el trabajo de campo, pues vamos a la organización y al manejo de los datos. Aquí, si, como os he dicho, lo habéis hecho mediante una plataforma online que directamente os da una base de datos, perfecto, ya tenéis los datos y podéis pasar directamente a controlar que esos datos están correctos, van acorde con el objetivo que tenemos y podemos pasar a analizarlos. El problema de cuando hacemos una encuesta a escrita o telefónica o de alguna u otra forma que no se registran los datos directamente en el ordenador es que tenemos que luego transcribirlos nosotros. Entonces, la organización de estos datos viene con una codificación previa donde debemos de ser coherentes e intentar que sean lo más normalizados posibles para que luego cuando lo pasemos al ordenador sea todo mucho más sencillo para nosotros. Aquí, lo que tenemos que hacer es crear siempre una base de datos que sea muy visible y muy fácil de utilizar para nosotros mismos. Es decir, que cada pregunta, cada ítem ocupa una columna. Por ejemplo, si estamos utilizando SPSS o Excel, depende del programa que queramos utilizar. Ambos son válidos y muchos más, obviamente. Pero, bueno, yo también recomiendo SPSS o Excel como principales bases de datos para este tipo de problemas que vamos a abarcar. Sobre todo, para cada una de las preguntas un ítem diferente, una columna diferente e identificar muy bien cada una de las respuestas. Una vez que ya tenemos nuestra base de datos creada, pasamos al control de calidad de los datos. Aquí lo que tenemos que verificar es que no hay falta de respuesta y en el caso de que la hubiera, intentar ver el por qué se ha dado dicha falta de respuesta e intentar solventar los problemas que se han podido ocasionar por el camino. Bueno, aquí hay algunos problemas más frecuentes suelen ser que, por ejemplo, si vamos a pasar una encuesta de forma presencial y el encuestado la autoadministra el mismo de forma con papel o, o sea, con lápiz o boli, puede que se equivoque. Entonces, hay veces que encontramos que en una pregunta de una única respuesta ha contestado varias respuestas. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que no sabemos cuál quiere marcar. Entonces, eso obviamente es falta de respuesta porque no podemos decidir nosotros cuál quería marcar el encuestado. Por tanto, aquí es donde tenemos que ya sopesar nosotros qué es lo que, los errores que hemos visto y si realmente esos datos representan y si no, pues habría que volver de nuevo a la validación del instrumento de medición y volver a realizar el trabajo de campo. No hace falta, o sea, si nos encontramos con este error de que no encontramos los suficientes cuestionarios cumplimentados como para hacer una representatividad total de la población, no hace falta volver a pasarlos todos. Podemos seleccionar una pequeña cantidad y volver a pasar X cuestionarios. Si, por ejemplo, tenemos que pasar 200 y 20 nos han salido mal, pasar solamente 20. No hace falta que pasemos de nuevo los 200. Eso sería totalmente válido. Intentando siempre que las mismas personas que han contestado antes no vuelvan a contestar de nuevo porque entonces ahí volvemos a tener el error estadístico. Tendríamos duplicidad de resultados. Y una vez que ya tenemos el control de la calidad de los datos pasados, pasamos al análisis estadístico. Aquí hay infinitas formas de hacer análisis estadísticos porque podemos partir de análisis básicos de porcentajes, de saber, pues, el 50% ha contestado que son hombres, el 50% son mujeres, hacer análisis de entes principales. Podemos hacer un montón. Lo que pasa es que en este curso, pues, ya no da tiempo, no los vamos a tratar. Si queréis que se trate más adelante, pues, ya propondremos un nuevo curso de esto. Y, bueno, una vez que los análisis están realizados, lo último que tendríamos que hacer es la interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados siempre tiene que ser a favor de lo que estamos estudiando. Es decir, no es mentir. Es simplemente intentar sacar el jugo de lo que nosotros queremos que se muestre. Entonces, algunas cosas, obviamente, no van a salir siempre como nosotros esperábamos o como pensábamos que se iban a dar los resultados, pero, bueno, podemos siempre buscar la forma de representarlos para que nuestra investigación o nuestro estudio se vea de una forma más bonita, por decir una manera. Aquí en Yo Sigo Publicando se han dado muchísimos cursos sobre representación de gráficos y nos han enseñado programas muy chulos, no solo Excel, que Dani también dio uno sobre Excel y ahí aprendimos un montón, pero, bueno, muchos programas donde podemos sacar gráficos que sean atractivos, donde a lo mejor un gráfico de sectores, pues, muchas veces tiende a parecer que no es muy representativo, no es muy agradable, pero, bueno, podemos darle una vuelta y hacer gráficos bastante chulos para la gente. Y, bueno, vamos a pasar ahora al bloque del cuestionario en sí. Nuevo, de nuevo, volvemos a la trifulcasta que tenemos entre encuesta y cuestionario. Como hemos dicho, no es lo mismo. Entonces, el cuestionario lo podemos definir como el instrumento de medición fundamental para la obtención de los datos. Este cuestionario, obviamente, se forma por un sistema de preguntas planteadas y ordenadas de forma coherente. Esto es lo que nosotros iríamos buscando. Obviamente, no tiene por qué ser así, pero sería lo ideal. Los objetivos del cuestionario, pues, bueno, sobre todo, obtener la información pertinente de la cual no se dispone. Es decir, si tú estás haciendo un estudio para recabar información, por mucha información que a día de hoy nosotros dispongamos de redes sociales, de internet, de los métodos convencionales de comunicación, hay algunas que por X o por B, pues, no los tenemos. Entonces, pues, bueno, para eso está el cuestionario, para recolectar todo ese tipo de información de la que no se dispone. También debemos de traducir el planteamiento del problema mediante preguntas precisas. Es decir, debemos de evitar a toda costa la ambigüedad. En el momento en el que una pregunta no esté bien planteada, va a crear un conflicto a la hora luego de transcribir esos resultados y de saber si de verdad esas respuestas son verídicas o el propio encuestado no ha entendido la pregunta. Entonces, también debemos de distorsionar lo menos posible las respuestas de los encuestados. Es decir, si nosotros directamente no estamos planteando un buen modelo o un buen cuestionario, luego esas respuestas van a venir erróneas, van a venir distorsionadas y no vamos a ser capaces de entender si los datos que tenemos son buenos o no. Entonces, ya basándonos en el diseño, debemos de crear dentro de la medida de lo posible de lo atractivo que puede ser un cuestionario, un cuestionario atractivo que favorezca y motive la cooperación del encuestado. No es lo mismo encontrarte de plano con un cuestionario lleno de letras todas agolpadas, que no se entiende nada, que cuesta diferenciar una pregunta de otra y que se ve todo como sucio, como desordenado, que llegar a un cuestionario limpio, colorido, no tiene por qué ser colorido, pero bueno, los colores siempre ayudan, siempre incitan a que ciertos colores, sobre todo si son representativos de la institución en la que trabajamos o de la institución con la que estamos colaborando, hagan que el encuestado se sienta un poco más cercano a nosotros y entonces sea un poco más empático a la hora de contestar. Entonces, el diseño, sobre todo, visual, es lo que más afecta de primera instancia cuando un encuestado va a responder el cuestionario. Además, debemos de conseguir que las respuestas de los encuestados sean con la mayor veracidad y confiabilidad viable. De esta forma, lo podemos conseguir gracias al secreto estadístico. No sé si estáis familiarizados con este término, pero bueno, el secreto estadístico lo que hace es siempre respetar el anonimato del encuestado, siempre proteger sus datos. Debemos de dejar claro siempre al inicio del cuestionario que se va a hacer con esos datos y sobre todo si son temas a lo mejor delicados o que el encuestado no está tan cómodo contestándolos, dejar claro que no vamos a divulgar esos datos con su nombre y apellidos o dónde vive o cosas así. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado. Y el secreto estadístico se encarga de eso, de que en ningún momento se divulguen datos donde alguien pueda ser identificado y entonces puedan juzgarlo o que él mismo no se sienta cómodo con que sus datos hayan sido expuestos. Y bueno, de esta forma debemos de conseguir también que los datos estén normalizados y así podamos analizarlos y compararlos en un futuro. Lo que hemos dicho, esto se consigue a través de la codificación y los podemos comparar entre sí dentro del mismo estudio o con estudios posteriores o estudios anteriores donde queramos ver una evolución de un tema o una investigación que hayamos llevado nosotros mismos a cabo u otras personas. Y bueno, los tipos de cuestionario. Esto es todo muy depende de cada uno como lo vea, sinceramente. Yo he diferenciado tres grandes bloques donde es según el cuestionario que nos plantean delante. Por una parte, encontramos según la estructuración. Es decir, que sean estructurados. Nosotros planteamos una serie de preguntas con sus respuestas y está de la pregunta uno a la pregunta final totalmente estructurada y el encuestado no puede variar. Tiene que contestar del uno al final. Luego tenemos los semiestructurados que nos encontramos esas mismas preguntas planteadas, pero en alguna ocasión podemos decidir si el encuestado debe contestar a una pregunta o no o, por ejemplo, si nos interesa que vaya por un lado o vaya por un tema o a lo mejor esto no me lo conteste porque no me interesa o esto a lo mejor me lo salto porque veo que no está muy cómodo y no creo que a lo mejor deba de entrar en este tema. Entonces, eso ya va un poco dependiendo de cómo vayamos viendo la fluidez del proceso. Y luego, por último, encontramos los no estructurados que suelen ser los más caóticos porque aquí no tenemos lo que viene siendo un cuestionario en sí, sino que tenemos un guión donde tenemos nuestros ítems, nuestras preguntas, no suele haber respuestas y ahí nosotros partimos como de una conversación con la persona y vamos como planteándole diferentes temas y el encuestado nos va contestando. Entonces, se recogen esas respuestas y luego nosotros debemos de encargarnos de codificarlas e intentar que sean lo más homogéneas posibles con el resto de la población y ver qué podemos sacar de ahí. Pero claro, los no estructurados es donde ya han... O sea, son los que más sacan el error porque no podemos asegurarnos de entender al 100% lo que el encuestado nos está diciendo. Puede que el error también venga por parte nuestra de no entender algunos conceptos que nos están haciendo llegar. Entonces, pues bueno, en este aspecto, dependiendo también de la investigación que queramos realizar, a lo mejor los estructurados son como los más idóneos para evitar márgenes de error y errores que luego nos puedan llevar a no tener unos buenos datos. Luego pasamos al modo de recogida de datos. Aquí podemos diferenciar dos bloques. El autoadministrado, es decir, tú le mandas el cuestionario a la persona, ya sea en papel, web o en el formato que hayamos decidido y él luego le sí te hace alguna pregunta o algo, pero lo rellena él. Tú no puedes intervenir en ningún momento. Y luego encontramos los administrados, es decir, que el encuestado no es el que se encarga de cumplimentarlo. Aquí tenemos los cuatro principales, que son el papi, que es de forma presencial, una entrevista presencial, rellenarlos con papel y boli. Mientras tú le vas preguntando, tú vas rellenando sin que él vea lo que viene siendo el cuestionario. Bueno, puede verlo, pero él no lo va a tocar. Tú eres quien tiene que recoger los resultados. Luego tenemos el capi, que es una entrevista personal a través de ordenador. Entonces, tú con una tablet o un ordenador o el método en el que entre tu presupuesto, pues vas recogiendo los datos que el encuestado te vaya diciendo, igual que la anterior, pero mediante un método electrónico. Y luego tenemos el CAUI, que es lo mismo, pero a través de internet. Y el CATI, que es lo mismo, una entrevista, pero a través de vía telefónica. El papi, cati y capi son los tres presenciales. Es decir, tú tienes contacto directo con la persona. El CAUI es el único que es vía internet y que no tenemos como un acercamiento tan preciso como en los anteriores. Y bueno, según la temporalidad, tenemos los diacrónicos y los sincrónicos. Los diacrónicos son los que se alargan en un cierto periodo de tiempo, es decir, porque queremos realizar un estudio a lo mejor vía cinco años. Pues se va realizando un cuestionario por partes en el año uno, año dos, año tres, año cuatro, año cinco. Y este cuestionario, pues a lo mejor se va cambiando, va variando. Son cuestionarios totalmente diferentes, pero es el mismo estudio. Es decir, es la misma investigación. Y luego el sincrónico es un cuestionario único. Es decir, un cuestionario que se realiza en un periodo de tiempo determinado y que ya no se vuelve a realizar. Sí se puede realizar una duplicidad de este cuestionario o se puede replicar en algún otro momento del tiempo, pero en sí la investigación es un único cuestionario. No se va a alargar más allá del periodo en el que se establezca. Y bueno, como hemos dicho, el cuestionario tiene muchísimas ventajas, pero obviamente también tiene limitaciones. No todo va a ser perfecto. Si existiera una herramienta perfecta para la encuestación, pues todo el mundo lo utilizaría. Si no, pues por eso nos encontramos en este problema del diseño del mismo. Entonces, bueno, las principales ventajas, como hemos dicho, favorece el anonimato. Siempre debemos de avisar al encuestado que vamos a hacer con esos datos, proteger y no van a ser publicados de forma directa con los datos del encuestado. Además, una de las grandes ventajas es que puede tomarse el tiempo y el momento adecuado para cumplimentarlo. Es decir, si ahora mismo no le viene bien, puede decir, bueno, pues lo cumplimento mañana, pasado, por la noche, por el día, cuando me apetezca. Entonces, eso es un gran punto a favor, porque él puede decidir cuándo hacerlo y sobre todo el tiempo del encuestado es muy importante. Entonces, debemos de valorar a veces mucho más que esa persona quiera contestarlo e invertir su tiempo en nosotros que en sí lo que viene siendo el resultado del cuestionario. Entonces, debemos de ser siempre muy agradecidos con la gente que está colaborando con nosotros, porque la mayoría de las veces no damos nada a cambio por presupuesto o por situaciones en las que nos encontremos. Hay veces que sí, que algunos procesos de encuestación tienen subvenciones o tienen presupuesto y pueden dar a cambio regalos, por ejemplo, sorteos o cheque regalo, no sé, depende. Hay veces, pues eso, que sortean una tablet entre todos los encuestados. O se da un cheque de regalo por valor de 10 euros para consumir en tal tienda. Entonces, pues claro, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si hay algo a cambio, el encuestado va a tener más ganas de contestar. Si no hay nada a cambio y nos está regalando su tiempo, debemos de ser siempre muy agradecidos por esto. En otro orden de ideas, pues el encuestado puede reconsiderar sus respuestas. Es decir, si en algún momento ve que lo que ha contestado no va acorde con lo que piensa o ha entendido la pregunta de otra manera y luego la ha entendido de nuevo, pues está bien que él pueda reconsiderar esas respuestas y cambiarlas, sobre todo para que se reduzca nuestro error posterior a la hora de tratar los datos. Además, pues como hemos dicho, permite abarcar una gran área geográfica y una gran población, obviamente. Entonces, de esta forma, pues podemos hacer un alcance de un gran número de sujetos y así poder estudiar una gran población sin la necesidad de tener que encuestar uno a uno, sino mediante una muestra, como hemos dicho. Y bueno, las limitaciones. Sobre todo, la principal limitación que encontramos es su dificultad a la hora del diseño y la elaboración. Como hemos dicho, si no hay un buen diseño y una buena elaboración, no nos va a llevar a unos buenos resultados. Y bueno, difícilmente se logra, ojalá fuera así, pero difícilmente se logra un éxito del 100% de la tasa de respuesta. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos que también confiar en que la representatividad de esos datos sea para toda la población. Entonces, ojalá, de nuevo, me repito, que fuera el 100% de la tasa de respuesta. Esto varía mucho, sobre todo, si el encuestado nos conoce o no. Voy a poneros un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás haciendo un estudio y ese estudio es a personas que tú no conoces, o sea, tú no tienes relación con esas personas, pues es más difícil que sean empáticos contigo. Pero, por ejemplo, yo dentro de la Spinoffs de Transmetrics me encargo de lo que viene siendo la encuesta de satisfacción. Entonces, hacemos un informe anual donde nosotros pasamos nuestras encuestas cada vez que terminamos con un cliente para que él las rellene y nos dé su opinión al respecto. Pues bueno, entonces, es diferente a eso, porque, por ejemplo, nuestros clientes nos conocen, nos conocen como profesionales y como personas. Entonces, es más fácil que ellos se vean tentados a rellenar esa encuesta porque saben que es tanto beneficio para ellos como para nosotros. Y a lo mejor ya no tanto beneficio para ellos, porque nosotros, gracias a esas respuestas, podemos mejorar. Sino también es un poco como favor. Nosotros les mandamos directamente la encuesta y les decimos, mira, por favor, puedes contestar tal, no eres de gran ayuda y casi siempre, sin problema, casi todos suelen contestar. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia entre que los encuestados te conozcan o te reconozcan o sepan de que tengan como una conexión con el tema a tratar o que sean una población con la que tú no tengas ningún tipo de conexión. Y, bueno, también tenemos la falta de respuesta, que dificulta mucho determinar con precisión el error estadístico, pero, bueno, la falta de respuesta ya es lo que hemos visto. Si vemos que es muy grave y que no se puede arreglar de ninguna manera, pues lo que tenemos que hacer es rellenar de nuevo cuestionarios y llegar al punto en el que nosotros veamos que ya se ha llegado a un punto que es factible utilizar esos datos y que sean verídicos. Otro de los problemas, pues que la información no profundiza en exceso. Nosotros queremos una pregunta con una serie de respuestas, sobre todo en los cuestionarios estructurados, y entonces se contesta lo que se dice, no hay más. Entonces, a veces nos encontramos con el problema de que a lo mejor el encuestado, en vez de contestar sí o no, querría contestar sí, pero y un motivo. Entonces, aquí es donde entra el maravilloso otros. Entonces, el otros a veces es bueno y es malo, porque la opción otros y que el encuestado conteste ahí abiertamente lo que quiera, es un poco difícil para nosotros luego a la hora de codificación y normalización de los datos para la base de datos, pero también es bueno porque podemos profundizar un poco más en esa pregunta. Pero, claro, como nos crea este conflicto, lo que debemos de determinar es si de verdad nos merece la pena incluir el otros o no en esa pregunta. En mi opinión, no se deben incluir muchos otros, porque cuantos más otros metamos en el cuestionario, más dificultades vamos a tener luego para normalizar esos datos. Entonces, bueno, si es una pregunta en la que sí realmente nos interesa profundizar, pues sí, debemos de poner ese campo abierto que se dice para que el encuestado rellene con sus opiniones y por lo que sea en las respuestas que nosotros hemos dado predeterminadas, pues no están. Y, por ejemplo, en el caso del cuestionario no estructurado, pues aquí a lo mejor sí que tendríamos un poco más de manga ancha a la hora de profundizar o no en ciertos temas. Entonces, depende de los temas que estemos tratando y la situación en la que esté, pues nos interesa más uno u otro, como hemos dicho anteriormente. Y, bueno, en ocasiones, pues no es posible acceder por completo a la población, por tanto, es importante hacer un buen estudio de la misma antes de empezar a realizar ningún trabajo de campo. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un cuestionario vía web y vamos a pasarlo a población, que a lo mejor el 30% de esa población no disponen de ordenador, de acceso a internet, no tienen wifi en su casa, no tienen teléfono, no tienen ningún acceso de ninguna forma al cuestionario que nosotros estamos enviando. Pues entonces sabemos que ese 30% directamente es desestimado, es decir, ese 30% no va a contestar la encuesta. O, por ejemplo, si nosotros decidimos hacer un cuestionario vía entrevista casa por casa, pues obviamente ahora no se puede realizar, pero bueno, cuando se pueda, en el caso de que nosotros lo prefiramos así, pues puede que nos encontremos en una población en la que, si a lo mejor vamos en verano, pues los sujetos de esa población no estén en casa porque están de vacaciones. Entonces ya tenemos ahí también un gran sesgo de error porque estamos entrevistando sin tener en cuenta las condiciones de la población. Entonces siempre hay que tener en cuenta esas condiciones, como decimos, y ver qué es lo que más se adapta a ellos, intentando que el mínimo de, o sea, que las personas que no contesten sea el mínimo posible siempre. Ya no solo porque no quieran contestar, sino porque no puedan, porque nosotros no les hacemos accesible el cuestionario. Y bueno, vamos a entrar en lo que viene siendo ya el diseño del cuestionario, que es para lo que hemos venido aquí a hablar hoy. Y bueno, antes del diseño en sí, antes de entrar como locos a decidir en qué plataforma lo hacemos, que si lo queremos hacer autoadministrado, que si lo queremos hacer vía telefónica, primero tenemos que ver las consideraciones previas, sobre todo, de la población objeto de estudio. Como ha dicho, el tiempo de las personas que rellenan el cuestionario es muy importante. Entonces, debemos de hacerlo lo más adaptado a ellos posible y lo más llevadero y lo más fácil que les pueda resultar. Entonces, debemos de ser muy concisos en los temas a tratar. No debemos de irnos por las ramas. Es decir, tenemos que definir un tema principal, que el cuestionario gire en torno a ese tema principal. Y luego, si queremos incluir algún otro, porque vemos que es complementario y nos ayuda en nuestro estudio, que sean pinceladas, que sean algo un poco más que al encuestado no le lleve mucho tiempo realizarlo, que sea un poco más llevadero para él, que no le haga cambiar el chip completamente. Si es totalmente necesario, se hace y punto. O sea, esto es todo muy relativo. Depende muchísimo de los estudios de cada uno de los que vaya a realizar. Pero si podemos evitar que el encuestado cambie el chip y tenga que cambiar el tema en el que está introducido, mejor. Porque entonces, si cambian, ya es como que ya les da pereza continuar, ya a lo mejor no están tan centrados, ya no están entendiendo muy bien el cuestionario y ahí nos lleva obviamente a problemas como siempre. Respecto a las preguntas, debe de ser un orden coherente y tenemos de tener en cuenta los tipos de preguntas que hay y cuál utilizar en cada uno de los momentos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo, cómo las queremos estructurar de una forma que siempre sea, pues eso, favorable a que el encuestado la responda a todas. Sobre todo, y súper importante, la duración máxima de cumplimentación. Sobre todo para el encuestado, como decimos, el tiempo es oro. Entonces, debemos de estimar una duración máxima respecto a la población que nosotros vamos a estar estudiando y ver cuánto tiempo pueden invertir en nosotros. Entonces, si la duración máxima pudiera ser lo más reducida posible, siempre es lo mejor. Por ejemplo, no es lo mismo rellenar un cuestionario de 5 minutos, que el encuestado es como que, ala, ya está, que rellenar un cuestionario de una hora o una hora y media. Entonces, si la duración máxima la podemos reducir siempre eliminando preguntas, eliminando respuestas o eliminando ítems que no son necesarios, será lo idóneo para nosotros y nuestros resultados. También debemos de tener muy en cuenta el lenguaje dependiendo de la población a la que va dirigida. Yo me he encontrado en situación en la que yo he hecho un cuestionario sobre medicina, sobre aspectos médicos. Y, claro, no va dirigido el cuestionario a profesionales de la medicina, sino que iba dirigido a pacientes. Entonces, claro, si tratas los temas y los términos tal cual te lo están diciendo, porque, obviamente, esto siempre hay que tratar de hacerlo mediante un comité de expertos y siempre sobre influencia de gente experta. En el comité de expertos de medicina, y ellos me iban diciendo términos, pero, claro, había algunos que no los entendían y yo digo, entonces, ¿cómo se lo voy a preguntar al paciente si no lo va a entender? Y si no lo entiende, pues no me va a contestar. Y si me contesta, puede que me conteste mal porque no lo está entendiendo. Entonces, debemos de tener muy en cuenta lo que decíamos, el lenguaje, sobre todo también si vamos dirigido a una población más joven, una población más adulta, dependiendo sobre todo también de la edad, el nivel de estudios, porque puede que haya gente que no tenga un alto nivel de estudios y también tenga dificultad en entender cierto tipo de expresiones o de palabras. Entonces, debemos de tener en cuenta sobre todo eso. Además, pues, para ayudar a este tipo de errores que puede dar la comprensión sobre todo, podemos utilizar unas instrucciones previas de cumplimentación. Es decir, al inicio del cuestionario podemos poner una tablita donde pongamos unas recomendaciones o unas instrucciones donde nosotros digamos cómo deben de cumplimentar el cuestionario. Por ejemplo, vía online es muy difícil que no sepan cumplimentarlo bien, pero si lo hacemos de papel y boli, por decirlo de una manera, entonces siempre no está de más cumplimentar la casilla con una X, porque luego siempre está el que hace un tachón, el que hace un tachón y luego una X encima y no sabes qué es lo que quiere decir. Entonces, sobre todo es para curarnos en salud nosotros. Poner unas pequeñas instrucciones que nos ayuden a nosotros luego que nuestro trabajo de recopilación de datos y de que la creación de base de datos sea mucho más llevadera y mucho más sencilla. Entonces, bueno, estas instrucciones también nos pueden ayudar luego a nosotros a la codificación. Son todo cosas favorables. Tampoco tiene que ocupar mucho espacio, simplemente lo que digo, una tablita al principio donde ponga una línea o dos de usted debe cumplimentar esto con boli azul, por ejemplo. Porque hay veces que cuando hacemos un cuestionario escrito, las respuestas no se transcriben manualmente, hay veces que se escanea y gracias a un escáner especial en este tipo de conceptos, pues detecta cada una de las respuestas que ha contestado el encuestado. Entonces, claro, necesitamos que la forma en la que se ha respondido sea todos igual. O sea, todo el mundo haya respondido de la misma forma porque si no, el escáner no va a detectar la respuesta y se va a encontrar error por falta de respuesta. Entonces, pues bueno, para mí las instrucciones son importantes por lo que digo porque nos va a facilitar luego el trabajo a nosotros y si por lo que sea nos da error luego a la hora de recopilar toda esa serie de datos, pues no tendremos que volver a pasar los cuestionarios por no haber especificado cómo tienen que hacerlo. Y bueno, la impresión y el diseño del cuestionario para mí es importantísimo porque lo que digo, no es lo mismo encontrarte de plano con un montón de palabras y un montón de frases que no entiendes y que todo está en conjunto y no ves una estructuración que encontrarte con algo bonito, algo limpio, fácil, que sea ligero de realizar. Entonces, sobre todo, la impresión y el diseño, si por ejemplo nosotros no somos especialistas porque no tenemos por qué serlo, pues podemos pedir ayuda a gente que haya estudiado diseño gráfico o diseño web y que nos echen una mano con esto. Sinceramente, yo al principio me he costado muchísimo porque no he llegado a entender cómo se puede a lo mejor estructurar de cierta forma algunas preguntas sin que sean perjudiciales para nosotros porque luego no las contesten o no sean de una forma elegible. Entonces, pues bueno, esto también te lo da la experiencia. Aprendes mucho sobre todo de los errores, como se dice, entonces la impresión es muy importante, pero también nos ayuda mucho el proceso de autoevaluación cuando estamos haciendo los cuestionarios. Respecto al orden, el orden es uno de los pilares fundamentales del cuestionario. Si es caótico, nadie lo va a contestar porque ni el que lo está leyendo de primera mano lo está entendiendo. Entonces, se debe de comenzar, esto yo el orden os lo doy bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia realizando ya durante varios años encuestaciones. Entonces, yo empiezo siempre con una cabecera. En la cabecera yo siempre hago la petición de colaboración, siempre agradecidos, como digo, y un breve resumen de los objetivos que se persiguen mediante la encuesta. Aquí también debemos de siempre especificar la institución que está llevando a cabo la encuesta. Nuestro nombre si es necesario por presentarnos nosotros y decir, mira, pues soy fulanico y lo que voy a hacer es un estudio para mi tesis. Pues entonces lo pones para que sepan que es para ti. También debemos de decir, pues básicamente, a dónde van dirigidos esos datos, quién va a tratar esos datos, dónde van a llegar, qué se va a hacer con ellos, de la forma más resumida posible, obviamente. Y también debemos de especificar el tiempo necesario para su complementación. Si ya de primeras decimos cuánto tiempo les va a llevar, pues ellos pueden decidir, ah, pues mira, pues me viene bien hacerlo ahora. Pues no, mira, lo dejo para más tarde. Si no decimos el tiempo y empieza a realizarlo y ve que en vez de durar 5 minutos, dura media hora, pues puede que lo dejen a mitad y ya no lo retomen. Entonces, especificar el tiempo de complementación yo pienso que es importante por eso mismo, para que el encuestado se pueda organizar y decir, pues mira, me viene mejor en este momento o en otro. Y bueno, de nuevo, hago hincapié en las instrucciones. Detallar una serie de directrices que ayudan al entrevistado a cumplimentar correctamente el cuestionario. Es algo favorable para ellos y favorable para nosotros. Porque es que luego nos va a ayudar muchísimo a la hora de la recolección de datos y crear la base de datos. Y bueno, ya entramos en el tema preguntas. El orden de las preguntas es muy relativo. Cada uno lo puede hacer como crea que es lo más favorable para su investigación. Pero bueno, lo ideal sería que la forma en la que redactamos nuestras preguntas colabore a la forma en la que el encuestado las va a rellenar todas. Es decir, que no se salte alguna porque se siente incómodo o ya está cansado o ve que no tiene relevancia. Entonces, mi consejo es comenzar con una serie de preguntas introductorias que sean cortitas de cumplimentar, que sean interesantes, o sea, que le motive el tema del que se está hablando, que sean fáciles sobre todo, que no tenga que pensar demasiado en la respuesta, que sean inmediatas, que sea una respuesta rápida, que no tenga que darle muchas vueltas al asunto. Y bueno, luego ya después de esas preguntas podemos pasar a lo que viene siendo el grosso del cuestionario, a las preguntas claves o las más importantes para la investigación que aquí sí que podemos explayarnos un poquito más. Aquí sí que podemos realizar matrices de preguntas, sí que podemos realizar a lo mejor esas respuestas abiertas donde el encuestado nos dé más información de forma que él lo cumplimente manualmente o diciéndolo a nosotros, pero bueno, dándonos su información de primera mano. Entonces, claro, aquí hay un poco más de manga ancha respecto a esas preguntas, pero se ha acabado teniendo en cuenta que luego somos nosotros los que vamos a tratar esos datos. Hay que tener en cuenta también nuestras facilidades y que esto nos favorezca. Y bueno, después de esto, ¿estas preguntas pueden darse o no? Aquí nos encontramos con el bloque de las preguntas difíciles o delicadas. No tienes por qué meter este tipo de preguntas en tu cuestionario. Esto depende del tema que tú estés tratando. Por ejemplo, en el que yo os comentaba anteriormente del ejemplo de los médicos, tratábamos muchas enfermedades complicadas. Entonces, sabíamos que esos pacientes tenían esas enfermedades. Entonces, claro, había que tratar ese tipo de preguntas de una forma en la que el encuestado no se siente incómodo contestando esas preguntas. Entonces, hay que hacerla también como un poco de forma indirecta o como un poco de darle la vuelta a la pregunta y no ser tan directo como en plan de ¿por qué tienes cáncer? Entonces, pues bueno, hay que tener un poco también de cuidado porque si el encuestado se siente atacado, va a dejar de contestar el cuestionario y no va a querer saber nada más de nosotros ya. Entonces, claro, estas preguntas difíciles, sobre todo, pues giran en torno de temas como enfermedades graves o el sexo o las drogas. Entonces, todo esto puede hacer sentir incómodo a la persona que nos está contestando, sobre todo si nosotros estamos presentes, porque obviamente va a haber que nosotros sabemos lo que está contestando o puede intuir que lo podemos saber, entonces tenemos que evitar que estas preguntas hagan ese choque con la persona y que sean de tal forma que las pueda contestar lo más relajado y lo más sincero posible, porque lo que buscamos es la sinceridad y si nosotros provocamos ese confrontamiento con el encuestado, pues no nos va a ser sincero y no nos sirve de nada unos datos que no son reales y no son representativos para la población. Y bueno, por último, yo creo que aquí es donde lo metería. Los datos personales, en el caso de ser necesarios, obviamente si la encuesta es anónima, puede que no necesitemos ningún dato de la persona, pero por ejemplo, a lo mejor si necesitamos saber el sexo de esa persona, si es hombre o mujer, a lo mejor necesitamos saber la edad o necesitamos saber la población en la que vive o necesitamos un correo electrónico para luego mandarle si quiere el informe de resultados o si estamos sorteando algo o estamos haciendo regalos o algo, pues el correo para luego contactar con él y mandarle el obsequio o lo que tengamos en mente. Entonces, claro, hay personas que dicen que los datos personales se ponen al final del cuestionario como para rebajar esa línea tensa que se ha creado con las preguntas difíciles. Yo creo que si las preguntas difíciles existen, es bueno poner los datos personales para dejarlo un tono intermedio al terminar el cuestionario y si no hay preguntas difíciles, pues poner los datos personales directamente en las preguntas introductorias, no hay ningún problema. O sea, no creo que a nadie le moleste contestar la edad. Obviamente, si sabemos que puede ser esto un conflicto, las podemos poner como preguntas opcionales, no tienen por qué contestarlas, pero bueno, si son datos que a nosotros nos van a beneficiar, pues las incluimos donde creemos que va a ser, o sea, donde creemos que el encuestado a las va a contestar más verídicamente. Y bueno, por último siempre, agradecimiento. El agradecimiento por la colaboración es indispensable, porque siempre hay que estar agradecidos del tiempo que ellos invierten en nosotros, como hemos dicho. Puede que haya a lo mejor algún interés de que sorteamos, regalamos algo, pero de normal pues no tenemos presupuesto ni medidas como para andar regalando a todo el mundo que hacemos cuestionarios, pues un obsequio por haberlo realizado. Entonces, pues claro, siempre agradecimiento por su inversión del tiempo, porque para cada uno nuestro tiempo es oro. Entonces, pues claro, lo que tenemos que buscar es que la persona una vez que termina de cumplimentar el cuestionario se sienta bien, se sienta y diga, pues mira, he hecho algo bueno invirtiendo mi tiempo en esto. Bueno, el orden, lo que he dicho. Luego, obviamente todo esto puede variar. Si a lo mejor creemos que las preguntas difíciles deben ir al principio del todo porque queremos entrar directamente con eso y ver si la persona está interesada en contestar o no, pues se ponen al principio y ya está, es todo muy relativo. O sea, nosotros tenemos que ver si nos merece la pena seguir este tipo de orden como más fluido que se dice o realizar un orden aleatorio, pero que a nosotros nos beneficie en nuestro estudio. Ahora pasamos al diseño en cuestión. Como os he dicho, debe ser una lectura fácil, que no sea liosa para el encuestado en ningún momento, que sea el sencillo registro de las respuestas, que esto nos lo facilita luego a nosotros al realizar la base de datos y que sea sobre todo claro, conciso, limpio y ordenado. O sea, buscamos siempre la claridad, que sea algo llamativo, algo que no nos eche para detrás nada más verlo. Los colores ayudan mucho siempre, entonces, si nosotros estamos trabajando con una institución o estamos trabajando con, no sé, con alguna empresa, tiene unos colores representativos de esa empresa, pues podemos utilizar esos colores como base del cuestionario. Entonces, el encuestado a lo mejor se siente un poco más identificado y se siente más seguro o con, no sé cómo decirlo, a ver, como un poco más comprometido, ¿no? Cuando ve que tiene cohesión entre el cuestionario en sí y la causa por la que se está realizando. Y bueno, es muy importante elegir una buena calidad tipográfica, es decir, no poner tipos de letras que dificulten sobre todo la lectura. Es decir, si una persona a lo mejor no entiende bien una pregunta porque no está leyendo correctamente como se ha puesto la pregunta, pues no va a contestar más, porque no va a perder el descifrar algo de fácil lectura. Entonces, claro, siempre tenemos que jugar mucho con el tipo de letra y el tamaño. El tamaño es muy importante, porque a veces a lo mejor una pregunta que nos interesa más que nos la conteste nos interesa más que esté en más tamaño que al resto de preguntas, porque le llama más la atención y a lo mejor va directamente a rellenar esa pregunta. Entonces, aquí es jugar mucho con la situación de cada uno. Debemos de colocar preguntas y respuestas en la misma página. Esto es básico. No puedes empezar una pregunta en la página 2 y terminar las respuestas en la página 3. Porque si hacemos esto, el encuestado se valia, no va a ver que hay respuestas en la siguiente página y a lo mejor solamente contesta las respuestas que hay en la página que está en el momento. Entonces, este problema suele llevarnos a lo que hemos dicho de error de respuesta, de falta de respuesta, porque a lo mejor el encuestado no nos está queriendo responder eso, sino que quiere responder lo otro, pero como no lo ha visto o ya es tarde o cuando ha pasado la hoja ya se ha dado cuenta de que ya ha contestado al otro lado y no lo puede cambiar, pues ya o hace un garabato y nos lía a nosotros porque no sabemos qué es lo que quiere contestar o al final es lo que decimos, no nos está contestando verídicamente. Entonces, lo ideal sería que todas las preguntas con todas sus respuestas estén en la misma página. Si tenemos que dejar un hueco abajo porque no nos cabe y tenemos que dejar un hueco grande abajo, pasamos a la siguiente hoja y no pasa nada. O sea, sobre todo que sea, pues eso, que no llegue a confusiones. También debemos de evitar incluir preguntas breves al final de cada página. Es decir, si una pregunta es de sí o no o de poner a lo mejor cuántas horas fuma usted al día, no poner eso al final de una página porque es que se va a perder. Porque la gente está leyendo y lo que quiere es terminar rápido. Entonces, si tú te pones a leer y al final de la página solo ves una línea o ves, nada, cuatro palabras, pues van a pasar y no van a contestar. Entonces, ese tipo de preguntas, lo ideal sería ponerlo al inicio de la página, que es como lo primero que leen cuando empiezan esa nueva página o a mitad, pero nunca al final. Y bueno, cuando tratamos respuestas abiertas, es decir, un bloque de preguntas abiertas donde el encuestado puede contestar todo lo que crea conveniente respecto al tema, debemos de dejar espacio suficiente. Es decir, si la respuesta que queremos que nos den es una palabra, dejamos una cajita pequeña y ya está. Pero si lo que queremos que nos digan es un párrafo, un texto, contándonos su experiencia, contándonos algo sobre el tema que estamos tratando, que de verdad nos interesa para nuestro estudio, debemos de dejar un gran trozo de texto para que ellos puedan introducirlo. Pero si es manualmente, pues que sea visible un gran cuadradito, por ejemplo, o un círculo, como lo queramos poner. Y si es vía online, poner los caracteres suficientes que nosotros creemos convenientes para que no se queden cortos, despacio tampoco. Es decir, que no se pongan a complementar y cuando llevan la mitad no les deje escribir más. Entonces, también debemos de tenerlo en cuenta. Además, debemos de numerar las preguntas para seguir un orden lógico, ya no solo porque quede un poco más bonito el cuestionario, sino para nosotros, para luego esa codificación y ese tratamiento de los datos en una base de datos. El numerar las preguntas es súper sencillo. O sea, poner 1, 2 y 3 tampoco es muy complicado. O A, B, C o números romanos o como lo queramos hacer. Eso ya a gusto de cada uno. Pero es muy básico, pero muy importante a la vez. Porque luego, por ejemplo, estamos haciendo análisis estadísticos en SPSS y tenemos las preguntas identificadas por números y es mucho más sencillo decir, vale, pues quiero meter para un análisis cuantitativo, pues la pregunta 1, 2 y 3. Entonces, directamente lo meto. Si lo tengo puesto con la pregunta tal cual, o sea, lo que viene siendo el párrafo, puede que sea más complicado porque yo no sé identificar qué número de preguntas es esa y no sé si de verdad esa es una pregunta que quiero meter en el análisis o no. Entonces, pues bueno, lo que digo, muy básico, pero bastante importante. Y bueno, si vemos que el cuestionario es muy amplio y que abarca diferentes temas o diferentes cambios de estructura, debemos de dividirlos en bloques específicos de preguntas que traten el mismo tema. Es decir, si nosotros vamos a estar hablando de, yo que sé, de las drogas, pero por una parte queremos que se especifiquen mucho en el alcohol y luego en otra parte queremos que se especifiquen en el tabaco, diferenciar esos dos bloques, por un lado alcohol y por otro tabaco. Porque puede que una persona sí que consuma alcohol, pero no consuma tabaco. Entonces, el bloque del tabaco directamente, pues a lo mejor no lo contesto. Entonces, pues bueno, a lo mejor si estamos tratando temas administrativos y temas institucionales, pues bueno, por una parte un bloque con temas administrativos y por otra temas institucionales. Entonces, pues bueno, también nos ayuda, como siempre, a nosotros al tratamiento de los datos, pero también al encuestado a visualmente ver cuando va a empezar un bloque, de qué va a tratar ese bloque. Es como un preaviso de lo que va a rellenar en cada uno de los bloques. Y bueno, si queremos ser todavía más específicos y más correctos con la realización del curso, podemos realizar un pretest o prueba piloto que se llama para detectar posibles errores. Yo, si tenéis tiempo y recursos, os los recomiendo. Podéis coger una pequeña muestra de la población y realizar una prueba piloto. Es decir, ya tenemos nuestro cuestionario cumplimentado. Entonces, para realizar la validación, que esto es muy importante, podemos realizar esa prueba piloto. Es decir, pasar nuestro cuestionario a una pequeña muestra de la población y ver cómo se comporta. Ver posibles errores, pues lo que hemos dicho. Esta pregunta está abajo del todo. La gente no la ve, no la contesta. Pues la tengo que cambiar de sitio. Esta pregunta es demasiado delicada, demasiado directa. La tengo que cambiarla porque la gente no la contesta. O, por ejemplo, una matriz de preguntas, donde lo típico tenemos un montón de ítems en un lado y luego arriba el nivel de acuerdo o desacuerdo o en los números, como lo queramos poner, y vemos que a lo mejor son demasiadas o que se entrecortan o que no son claras. Pues este tipo de pruebas piloto nos ayudan a detectar ese tipo de errores antes de pasar al grosso de la población. Entonces, claro, si evitamos que cuando pasamos el cuestionario completamente todos estos errores, pues entonces luego nos va a ser mucho más sencillo y rápido pasarlo directamente y ya tenemos todo perfecto. Si no, todos estos errores nos van a surgir posteriormente y vamos a tener que solucionarlos, como he dicho, volviendo a pasar otra vez al cuestionario o ver cómo reducimos la muestra o cómo podemos poner solución a esto. Entonces, la prueba piloto, lo dicho, si tenéis tiempo, es una buena forma de prever lo que la población, las dificultades que puede tener o cómo podemos solucionar errores que van a suceder en el futuro. Los tipos de preguntas. A ver, también hay muchos tipos de preguntas y muchas formas de utilizarlas. Principalmente yo lo que he hecho ha sido dividirlas en dos bloques. Según la respuesta que admite el encuestado y según la función de la pregunta. Según la respuesta, pues tenemos básicamente dos. Las abiertas y las cerradas. Las abiertas, como hemos dicho, es la de libre respuesta. Aquí el encuestado es totalmente libre de contestar lo que quiera y lo que crea conveniente de lo que le estamos preguntando. Y luego las preguntas cerradas, pues encontramos de tres tipos, básicamente, de dos vías, que son, por ejemplo, las que tienen que contestar si no o yo qué sé, o uno o dos. Son simplemente dos respuestas, que es una u otra, no hay más. Luego la de elección simple, que proponemos una lista de ítems que corresponden a esa pregunta y solamente puede elegir un ítem de la pregunta. Entonces, en esta situación, a veces, el error que nos encontramos es que en vez de elegir solo uno, eligen varios. Entonces, cuando hacemos cuestionarios online, esto nos facilita a que cuando lo estamos diseñando, pongamos que solamente se puede contestar una sola respuesta en esta pregunta. Entonces, ahí también nos ayuda mucho porque la forma manual nos lleva a errores de que puedan contestar varias cuando nosotros no queremos que las contesten. Y, bueno, las de elección múltiple es exactamente por lo contrario a eso. Poner una lista de ítems, es decir, una lista de respuestas a una pregunta y que puedan elegir todas las que quieran de esa lista. El problema de esto, pues que a lo mejor todas las soluciones que tú estás dando a esa pregunta no concuerdan con lo que el encuestado quiere decir. Entonces, aquí es donde puede entrar el maravilloso ítem, otros. Entonces, aquí sí que podemos incluir el otros y que el encuestado brevemente especifique la respuesta que quiere dar si no la ha encontrado en la lista que nosotros le hemos proporcionado. Y, bueno, dentro de tanto elección simple o múltiple, lo que podemos crear es una matriz de preguntas, que esto lo que viene siendo es las mismas preguntas que tienen unas mismas respuestas. Entonces, podemos crear una matriz con filas con las preguntas y columnas con las respuestas. Esto suele utilizarse sobre todo cuando utilizamos respuestas de acuerdo en desacuerdo. Es decir, una variabilidad desde estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de desacuerdo. Solemos poner muchas de ese tipo. Entonces, podemos englobarlas directamente en una matriz y nos repetir la pregunta ¿cuánto de acuerdo está usted con tal? Y te lo pone abajo. No muy de acuerdo. No, pues directamente podemos poner el tener que desglosar tantísimo y ocupar tanto espacio del cuestionario. Lo podemos comprimir y así que será también mucho más visible y mucho más fácil de rellenar para el encuestado. Otro aspecto en las matrices de preguntas que podemos tener en cuenta es que si nosotros ponemos un montón de preguntas, una detrás de otra debajo y en una tipografía a lo mejor demasiado pequeña, debemos diferenciar a lo mejor con colores. En plan de poner intercaladamente un color y otro para cada una de las preguntas para que puedan diferenciarlo porque si no a la hora de ir de lo que viene siendo el ítem a lo que viene siendo la respuesta puede que el encuestado se equivoque y no conteste correctamente al ítem que quiere contestar. Entonces, es una buena opción pues eso, cambiar los colores, a lo mejor ir alternando entre blanco y gris, por ejemplo, o blanco y rojo o como lo queramos hacer para que se pueda diferenciar exactamente cada uno de los ítems con cada una de las respuestas. Y bueno, según la función de la pregunta pues tenemos varias preguntas. Más o menos son las que ya hemos visto cuando hemos visto el orden del cuestionario que son las preguntas introductorias que lo que hemos dicho deben ser cortas, concisas, que sean rápidas de contestar y que sean un poco atractivas en el tema que estamos tratando para que el encuestado se sienta cómodo. Luego, por otra, tenemos las preguntas de consistencia que es para ver si realmente el encuestado sabe sobre el tema que está tratando y son las que vienen siendo el grosso modo de nuestro cuestionario, las que son de verdad importancia. Luego tenemos las preguntas de control que son un poco para detectar si nos están mintiendo, por decirlo de alguna manera, o si vemos que realmente no nos están dando datos verídicos, si vemos que nos están contestando cosas pero en realidad el encuestado no tiene mucha idea del tema que estamos tratando o simplemente para ver si están rellenando en orden las preguntas. Luego tenemos las preguntas de filtro. Las preguntas de filtro son bastante utilizadas porque, por ejemplo, como el ejemplo que he puesto antes, estamos haciendo un cuestionario sobre drogas y tenemos por una parte el alcohol y por otra tenemos el tabaco. Entonces hay gente que a lo mejor el tabaco ni lo toca. Entonces podemos hacer una pregunta inicial de ¿usted fuma? Si no, si pone no, pues directamente pasar a la pregunta 12 y el bloque de la 8 a la 11 no lo tiene que rellenar porque no es fumador. Entonces, pues bueno, las preguntas de filtro son son buena idea para ese tipo de situaciones en las que no queremos que el encuestado rellene el cuestionario completo porque ¿para qué va a rellenar algo si no le atañe ese tema? O sea, a lo mejor lo rellena y es mentira lo que nos está rellenando. Entonces es mejor evitar respuestas erróneas o falsas a tener menos respuestas. Bueno, luego tenemos las preguntas del cambio de tema que sobre todo son pues eso si tenemos varios temas en el cuestionario pues un poco como introducción a otro tema. Si estamos hablando de, yo qué sé, de las plantas, pues empezar a hablar a lo mejor de árboles, pero dando a lo mejor como una pequeña explicación de lo que es un árbol para que tengan siempre en cuenta del tema que estamos tratando, no introducir una pregunta directa detrás de otra sin que el encuestado esté en contexto del tema que le atañe. Luego tenemos las preguntas de recuerdo. Estas preguntas a veces son complicadas porque estamos preguntando cosas del pasado y el encuestado le cuesta recordar qué es el momento exacto o lo que le estamos preguntando. Entonces, las preguntas de recuerdo hacen que él se tenga que parar un momento y echar la vista atrás y tener que recordar ciertos aspectos. Entonces, ahí debemos de tener en cuenta que no todo el mundo tarda lo mismo. No le puedes preguntar a alguien qué comió ayer, qué comió hace dos años, el mismo día de hoy. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta esto luego para la durabilidad del cuestionario. Obviamente, esto va a incrementarlo muchísimo, no va a ser igual. Entonces, pues bueno, las preguntas de recuerdo suelen ser lo más cortas posibles, lo mínimo posible y que sea lo más cerca en el tiempo porque si nos vamos muy atrás en el tiempo, lo dicho, le va a dar pereza, no le va a apetecer o simplemente no lo recuerda y no nos lo va a contestar o nos va a contestar algo que es falso. Y bueno, y luego por último, las preguntas de acceso a delicadas. Que esto, pues lo que tenemos es que tener cuidado haciéndolo como de forma indirecta para llegar a la respuesta que estamos buscando. A lo mejor, por lo dicho, el encuestado no se siente cómodo contestando ciertas cosas, entonces, pues no nos va a dar lo que queremos. Así que debemos de hacer como una pequeña preaviso, una pequeña introducción para que él se sienta cómodo y vaya viendo por dónde va el tema. No entrar directamente con algo que a lo mejor él, pues no se siente cómodo, cierra el cuestionario y no contesta más o, pues, no contesta eso y entonces ya tenemos nosotros falta de respuesta y nos genera un error gravísimo luego a la hora de realizar los análisis. Luego tenemos las recomendaciones para las preguntas. Lo que hemos dicho, lo más cortas y concisas posible. Esto que nos lleva también, pues, a que no podemos indagar mucho en un tema, pero bueno, si son cortas y concisas también ayudamos a que el encuestado conteste más rápido y no le dé pereza, entre comillas, ¿no? Luego que sea un lenguaje entendible y adaptado a la población. Lo mismo, tenemos que tener muy en cuenta a quién va dirigido y ver si la persona lo va a entender perfectamente, no va a tener ninguna duda, no puede llevar a la ambigüedad y que, sobre todo, no contesten algo sin saber, o sea, sin entender la pregunta. Siempre que entiendan la pregunta y entiendan las respuestas que les estamos planteando. También, pues, si se tratan temas delicados o personales, hacerlo de forma indirecta. Hay veces que no se puede, que si la pregunta es la pregunta, no hay más vueltas que darle. Pero bueno, si le intentamos dar una vuelta y siempre preguntar de alguna forma que la persona no se sienta tan atacada, por decirlo de alguna manera, ayudaremos a que se sientan más cómodos contestándonos ciertos temas que a lo mejor, pues, eso, hasta a nosotros mismos nos incomoda saber lo que esa persona nos va a decir. Pero bueno, es el objetivo de nuestro estudio, de nuestra investigación y tenemos que realizarlo. Así que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta al tema, darle la vuelta al asunto y ver cómo podemos obtener esa información. También, pues, evitar la ambigüedad. Es que es muy importante porque no podemos estar luego pendientes a la hora de hacer la base de datos de esto querrá decir esto, esto querrá decir lo otro. Por eso, el pre-test o la prueba piloto es muy importante porque ahí es donde detectamos este tipo de errores, sobre todo. Podemos ver si de verdad esa pregunta está bien redactada, todo el mundo la comprende de la misma forma porque a lo mejor de 20 personas solamente hay una que no la comprende pero con que no la comprenda una ya no se está generando un error. Entonces, a lo mejor deberíamos de darle una vuelta y plantearla de otra forma. También, es muy importante consultar estudios ya realizados en temas similares al que nosotros estamos tratando porque, por ejemplo, si ya hay un cuestionario realizado, no te digo que lo vayas a copiar, pero sí puedes pedir permisos y utilizar muchos ítems de los que ellos han utilizado porque seguramente ellos hayan hecho ya un diseño y una validación y esté todo conforme a lo que queremos realizar correcto. No deberíamos ya de nosotros de hacer prácticamente nada más, simplemente pasar las preguntas y recolectar nuestros resultados. Entonces, claro, también estos estudios previos nos pueden ayudar para hacer un seguimiento, para ver el antes y el después. También nos puede ayudar para ver una curva de aprendizaje o una curva de evolución en el tema en el que estemos tratando y así nos puede ayudar también un poco a introducir por ciertos temas o ciertos datos que son interesantes para nuestra investigación. Y bueno, como he dicho antes, hay muchas veces que el tema que a nosotros nos toca tratar por... Por ejemplo, yo soy estadística pero yo no tengo ni idea de la medicina. Entonces, cuando a mí me tocó trabajar con la medicina yo lo primero que hice fue crear un comité de expertos de personal médico que ellos me asesoraran y sobre todo me explicaran muchos términos que yo no conocía. Entonces, bueno, creamos un comité de expertos sobre todo para marcar la importancia de los ítems y para que nos den términos o nos den puntos de vista que nos lleven a un correcto entendimiento de la situación. Entonces, por ejemplo, si vamos a tratar algo sobre historia y no tenemos ni idea de historia, pues creamos un comité de expertos sobre gente que ha estudiado historia, historia del arte o el tema en el que nos vayamos a mover. Yo creo que es muy importante eso, dejarse aconsejar por otras personas que sean expertas en el tema porque si nos ayudan va a ser mucho más rico y mucho más completo nuestro cuestionario y obviamente vamos a obtener unos mejores resultados. Entonces, es lo que nos conviene dejarnos aconsejar y que lleguemos a una profundidad más concreta y más exacta de lo que estamos buscando. Bueno, he de decir también que no he dicho que el comité de expertos obviamente tiene que ser a voluntad de las personas que concretamos, o sea, que ellos deben de querer participar en el proyecto si no les damos información y no les decimos de qué va a ir puede que luego cuando ya estén dentro digan yo no quiero saber nada de esto. Entonces, siempre hay que ir con información por delante siempre decir mira, voy a realizar una encuesta de tal porque mi investigación va sobre tal y necesito esta información. Y entonces ellos también puede que se sientan identificados y sean más propensos a participar contigo y ayudarte porque un comité de expertos lleva muchas horas muchas horas de reuniones y de entendimientos y de explicaciones. Entonces, siempre hay que estar de acuerdo con ellos y siempre estar dispuestos a ver desde otro punto de vista lo que tú estás presentando porque hasta ellos mismos pueden poner en duda o pueden como corregirte en tu propio diseño. Tú puedes pensar que lo estás haciendo bien porque tú eres experto en eso pero a lo mejor esa persona como está viendo de qué va el tema y ve que eso le chirría un poco te puede decir mira, es que esta pregunta yo la pondría mejor aquí y tú puedes decir no, es que yo soy el que lo está haciendo pero te puede decir no, pero es que mira por tal, tal, tal y tal puede que esto vaya aquí entonces también nos puede ayudar mucho a abarcar ciertos temas de una manera mucho más sencillo gracias a que ellos son expertos y nos pueden ayudar y nosotros pues no y bueno la codificación de las preguntas y las respuestas siempre absolutamente todo lo que haya escrito en el cuestionario debe estar codificado sobre todo para la creación de la base de datos si no vamos a crear una base de datos nos da un poco más igual entre comillas pero si la vamos a crear es muy importante tener todo codificado para que luego para nosotros sea mucho más sencillo la introducción y el tratamiento de los datos la codificación básicamente es ayuda a nosotros ayudarnos a nosotros del pasado al presente entonces si creemos que es muy complicado pues también podemos pedir ayuda y preguntar que nos digan más o menos como podemos codificar las preguntas básicamente se pueden codificar con números y las respuestas por ejemplo podemos codificar con un número y una letra para identificar esa respuesta con esa pregunta así que eso ya depende de cada uno y las formas que lo quiera hacer y como cree que sea mejor para su estudio y bueno lo dicho consiste en asignación de códigos números o claves para cada uno de los ítems que posteriormente vayan a ser grabados en una base de datos de esta manera pues si creamos la base de datos al menos una variable para cada una de las preguntas del cuestionario para cada una de las preguntas y una variable para cada una de las respuestas es decir si por ejemplo es de elección múltiple no puedes crear solamente una variable para todas las respuestas porque tienes que indicar a lo mejor con ceros y unos por ejemplo el 0 no el 1 sí que respuestas ha elegido el encuestado entonces hay que tener en cuenta eso que la codificación también va de la mano de crear variables en la base de datos además si codificamos y normalizamos los datos como ya hemos dicho estos datos son comparables a otras investigaciones previamente codificadas o para nuestra propia investigación también nos podemos basar en codificaciones hechas en investigaciones parecidas a las nuestras podemos basarnos en eso es totalmente es totalmente elegible porque si es muy parecido así luego podemos realizar ese tipo de comparaciones y por ejemplo nos encontramos con los dos grandes bloques que hemos dicho antes para codificar las preguntas cerradas es una codificación muy sencilla o sea la podemos codificar al inicio del diseño del cuestionario una vez que nosotros ya hemos terminado y válido nuestro cuestionario y lo vamos a pasar a la población objeto de estudio lo tenemos ya codificado ya hemos codificado todo lo único cuando recibimos nuestros cuestionarios ir pasando a la base de datos el problema de las preguntas abiertas pues que no puedes codificar una respuesta antes de recibirla es decir hasta que tú no recibes esos cuestionarios y has recolectado todas las respuestas de las preguntas abiertas no pueden ser codificadas entonces por ejemplo si la respuesta pregunta abierta más o menos van sobre el mismo poeta de elección o una pregunta de elección simple es decir creando las respuestas a través de los resultados que te han dado la gente que ha contestado la encuesta entonces por ejemplo la codificación de las preguntas abiertas son después de pasar el cuestionario pero si lo hemos hecho en un pre-test podemos o sea si vemos que la gente contesta esas preguntas de una forma muy parecida podemos cambiar esa pregunta abierta a una pregunta cerrada que sea de elección simple o múltiple entonces también nos ayudará muchísimo más a la hora de crear nuestra base de datos cuando recojamos los datos después de pasar el cuestionario y ahora ya por fin pasamos a la fiabilidad del cuestionario esto es lo que nos va a decir si el cuestionario es válido o no para luego saber si los datos son los adecuados la fiabilidad pues que hace la referencia a la consistencia de los resultados obtenidos tenemos que tener en cuenta que puede que una medida sea fiable pero no válida para el cuestionario que nos ocupa todo depende siempre del estudio o la investigación en cuestión en la que estamos tratando tenemos principalmente cuando vamos a calcular o sea cuando vamos a medir la fiabilidad el análisis de consistencia interna que lo que hace es tratar de otorgar significación a las preguntas del cuestionario para hacer este análisis utilizamos el coeficiente alfa de crombach ahí tenéis la formulita puesta porque yo por ejemplo lo he realizado en SPSS y en Excel y en SPSS sí que tenemos la opción de directamente pinchar en coeficiente alfa de crombach y nos lo calcule él solo o en Excel por ejemplo no está esa opción entonces tenemos la formulita y lo que podemos hacer es ir calculando cada uno de los ítems de la fórmula y obtener igualmente el coeficiente las dos formas son válidas lo que pasa que por ejemplo bajo mi punto de vista SPSS es mucho más rápido y bueno los valores del coeficiente oscilan entre cero y uno y los que están más próximos a uno serán de más alta fiabilidad y los que más próximos a cero estén serán de más baja fiabilidad como podemos suponer pues nos interesa que obviamente el coeficiente sea lo más próximo a uno que podamos aquí os he puesto unas capturas de pantalla sobre SPSS de un ejemplo aleatorio que yo tenía por aquí y para que veáis donde exactamente tenéis que que realizar el análisis si creo que ya muchos habréis tratado este programa porque se han dado diferentes cursos aquí en yo sigo publicando y además de la mano de un gran estadístico entonces pues supongo que más o menos controlaréis ya el programa y a lo mejor hay mucha gente que es experta o incluso más experta que yo entonces tampoco es muy complicado de usar la verdad yo por eso lo utilizo porque es muy intuitivo prácticamente para todo y tiene infinidad de análisis y de pruebas estadísticas que podemos realizar con él simplemente lo único que tendríamos que hacer es ir al apartado de analizar luego ir del desplegable que nos sale ir a escala y análisis de fiabilidad en este análisis de fiabilidad introducimos los datos escalares que tenemos de nuestro cuestionario las preguntas es decir las preguntas escalares y en el modelo seleccionamos alfa una vez que ya hemos seleccionado todo esto le damos a aceptar y lo que obtenemos son estos dos estas dos tablas en la primera tabla tenemos los estadísticos de fiabilidad en la que nos vamos a fijar es en el primero que pone alfa de crumbatch en este caso salía 0.766 es muy complicado que llegue a uno puede que se dé el caso si es perfecto el cuestionario pero lo normal es que oscile pues eso si lo hemos hecho bien entre 0.7 y 0.85 más o menos pero bueno puede que oye que seáis unos máquinas haciendo cuestionarios y consigáis el uno perfecto que todo puede ser entonces por ejemplo en este caso pues el estudio de la fiabilidad arrojaba un alfa de 0.766 y entonces lo considerábamos como aceptable entonces pues veíamos que no hacía falta realizar ningún cambio por otra parte obtenemos esta otra tabla que es los estadísticos totales por elemento en esta tabla lo que nos fijamos es en la última columna en la columna más de la derecha que nos dice que si el alfa de cronbatch que obtenemos si eliminamos algún elemento del cuestionario es decir alguna pregunta si por ejemplo vemos que si eliminando la pregunta 3 bueno en este caso no hay 3 es P19 barra 3 aumenta mucho el alfa pues entonces a lo mejor sí que nos deberíamos de replantear modificar esa pregunta o eliminarla directamente del cuestionario por ejemplo en este caso tenemos la pregunta P1910 creo que es si no me confundo que sí que tiene un nivel de alfa más elevado pero tampoco nos hace saltar al 080 por ejemplo entonces vemos que no nos merece mucho la pena y vemos que más o menos casi todos los alfas oscilan entre el que nos ha salido con las preguntas que tenemos así que las podemos considerar aceptables todas si por lo que sea eso vemos que una tiene un alfa muy bajo o un alfa muy alto deberíamos de considerar cambiar esa pregunta o eliminarla directamente del cuestionario porque nos está llevando a errores por otra parte pues tenemos la validación que mediante la validación del cuestionario lo que pretendemos es obtener interpretaciones sobre el significado de lo que se está midiendo y sobre la utilidad del instrumento de medida sobre todo ver si lo que estamos realizando nos va a llevar a unos buenos resultados o no entonces pues bueno principalmente podemos diferenciar tres la validación de contenido que estima de manera subjetiva el grado de comprensión de las preguntas normalmente mediante un juicio de expertos lo que he dicho un comité de expertos que ellos entren también en cuestionar si ese cuestionario está bien redactado está bien compuesto está bien estructurado y sea factible realizarlo y que se obtengan unos buenos resultados de criterio pues mediante la validación de criterio realizaremos una comparación mediante una escala entre un instrumento de medición y un criterio externo con el objetivo de determinar si se reflejan las relaciones entre ambas todo lo que podemos hacer pues cuestionarios antiguos o estudios similares a los que se han realizado como el nuestro entonces podemos comparar si se están obteniendo unos resultados parecidos o incluso mejores que esos o peores entonces si son peores lo que debemos de replantearnos es si basarnos un poco más en ese otro estudio o si debemos de darle un giro al cuestionario y empezar de cero o como podemos cambiar ciertos ítems para que sea más favorable para nosotros y bueno por último tenemos la validación de constructo que consiste en averiguar si los ítems representan correctamente el objetivo del cuestionario es tan sencillo como eso pero a la vez tan difícil de conseguir que a veces pensamos que una pregunta va totalmente dirigida al tema que nosotros estamos tratando en cuestión y en verdad no está llevándonos al objetivo en sí del cuestionario y bueno para realizar esta validación de forma analítica pues utilizaremos el análisis factorial que lo que hace el análisis factorial es estudiar las dimensiones entre distintas variables aquí tenemos dos opciones el análisis factorial de exploratorio que busca la mejor solución representando las correlaciones entre las variables estudiadas reduciendo la dimensionalidad o el análisis factorial confirmatorio que comprueba al modelo diseñado por el investigador planteando ciertas hipótesis definidas a priori como el número de factores o si existe o correlación entre los factores esto depende de si lo planteamos antes de pasar los cuestionarios o después y bueno el cálculo del análisis factorial pues a través de Excel yo creo que no se puede yo no la verdad que no pero creo que no se puede también he visto que hemos realizado varios cursos de R yo sigo publicando y la verdad que puede ser un poco más complicado por el tema de la programación pero bueno hay paquetes de RStudio sobre análisis factorial que tampoco tienes que tratar mucho el tema de la programación instalas el paquete y el paquete te analiza los datos y te sale la serie de tablas y gráficas igual que en SPS tampoco es mucho más complicado y bueno el ejemplo que os he puesto es igual en SPS ya que en el anterior hemos utilizado este programa pues en este lo mismo lo único que tendríamos que hacer pues de nuevo ir a analizar reducción de dimensiones que como ya hemos dicho el análisis factorial lo que hace es reducir las dimensiones para buscar la fiabilidad o sea la validación de los ítems y ahí vamos a factor dentro de factor se nos abre esta ventanita lo que tenemos que hacer es pasar las variables que queremos estudiar del cuestionario a la cajita derecha y tenemos que modificar una serie de opciones en el cuadradito que pone ahí descriptivos extracción rotación puntuaciones y opciones de todas esas opciones aquí os pongo básicamente las capturas de pantalla de todo lo que se abre cuando tú pinchas en cada uno de esos cuadraditos y por ejemplo en descriptivos lo que tienes que poner es la solución inicial una anti imagen y el KM y prueba de esfericidad de Barlet que esto nos hará obtener un indicador para saber exactamente si la validación está siendo correcta o no en la extracción tenemos que poner componentes principales matriz de correlaciones solución factorial sin rotar y basado en tu valor el número máximo de iteraciones para convergencia lo puedes dejar así o si quieres ir variando y ver cómo te va saliendo puedes ir variando poniendo más o poniendo menos depende de tu situación la rotación yo creo que la Varimax es la más adecuada para esta situación y en todo caso la Iquamax que es parecida pero bueno yo creo que la Varimax se acerca más a lo que estamos tratando y bueno ponemos una solución rotada y el número máximo de iteraciones lo mismo podemos ir variando podemos ir subiendo bajando para ver cuál es la que más se aproxima y por último las opciones pues ponemos excluir caso según lista y ordenados por tamaño si queremos que nos lo ordenen y si no pues nada o también podemos elegir suprimir pequeños coeficientes pero claro si suprimimos pequeños coeficientes estamos generando error estadístico entonces lo ideal sería mantenerlos todos por muy pequeños que salgan y los resultados que obtenemos son estas tablas estas tablas lo que nos muestra pues la primera mediante la adecuación muestral de Keiser-Meyer-Holkin podemos suponer la adecuación muestral para la adecuación del análisis lo mismo este coeficiente oscila entre 0 y 1 cuanto más próximo a 1 mejor es entonces sobre todo suele oscilar entre 0,5 y 0,7 entonces en este caso nos da 0,617 entonces es un es un buen indicador nos quedaríamos con esa adecuación muestral porque es suficientemente representativa para nuestro caso y bueno en la tabla de la derecha tenemos las comunidades que este rango nos estima si todos los sistemas encajan adecuadamente en la estructura factorial estimada es decir si la estructura que hemos planteado del cuestionario está correcta y nos puede llevar a unos buenos resultados como podemos ver oscilan casi todas entre 0,6 y 0,85 son muy buenos resultados porque este indicador lo tenemos entre 0 y 1 entonces pues sobre todo si pasan ya de 0,5 podemos estar satisfechos así que la estructura estaría en este caso bastante correcta también obtenemos esta tabla que es la varianza total explicada y nos fijamos sobre todo en el porcentaje de la varianza que esto es de los factores del análisis factorial es decir vemos que existen 6 factores para un total de inercia explicada del 74,5% siendo el primer factor el que más porcentaje aporta al total de la explicación es decir un 27% y bueno por último también SPSS nos da la opción de realizar de endogramas que se realizan a través de análisis cluster en el estudio que os he puesto de ejemplo este es el de endograma que obtenemos en la partición la haríamos en el número 10 es decir en el eje que tenemos en la parte de arriba si partimos por el número 10 salen exactamente todos los todos los bloques que se diseñaron previamente en ese cuestionario por lo tanto obtenemos una estructura similar de la asociación en la formación de conglomerados de las mismas que presentaba el análisis de factores entonces aquí sí que podemos hacer una comprobación completa de que tanto el análisis factorial como el análisis cluster nos da los mismos resultados y concuerdan con la estructura que nosotros tenemos en nuestro cuestionario si por lo que sea aquí los clusters se agruparan de forma diferente es cuando nos tendríamos que plantear si esos bloques o esas esa ordenación tendríamos que replantear de cero el cuestionario nuevamente y volverlo a estudiar entero como queremos diseñarlo proponerlo el orden las preguntas y todo lo que acabamos de ver y bueno como puntualización final si conseguimos eliminar el error aleatorio obtener unos datos exactos y relevantes y una alta consistencia de los resultados pues obtendremos un cuestionario fiable y válido que es lo que andamos buscando para obtener así unos buenos resultados y lo más representativos posibles para nuestra población aquí os he dejado una pequeña bibliografía donde yo me he basado para incluiros todos estos términos y conceptos la verdad que son muy interesantes y por ejemplo el primer libro que os que os anoto que es de Abad que el título es Medición en Ciencias Sociales y de la Salud es muy interesante sobre todo si vais a hacer cuestionarios en estos dos ámbitos tanto en Ciencias Sociales como en Ciencias de la Salud porque da muchísima información muchísimos ejemplos y muchísima ayuda tanto para el diseño de los cuestionarios como para el posterior análisis para la redacción de informes es increíble ese libro la ayuda que os puede aportar y hasta muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya ayudado y os haya servido todo lo que os he dicho y lo pongáis en práctica cuando hagáis vuestros futuros cuestionarios y bueno voy a echar un vistazo al chat por si hay alguna pregunta y bueno os he dejado también ahí mi correo por si alguien quiere escribirme si tiene alguna cuestión muchas gracias Leticia si quieres te comento yo prácticamente ha quedado bueno ha quedado todo muy claro si quieres te leo yo unas cuantas dudas que han dejado por aquí más o menos los compañeros lo han ido resolviendo ¿vale? pero si quieres te lo has comento mira por aquí decía Alejandra Ramírez cuando te refería a los colores cuando elaboramos el funcionario si si en Google Fonts es posible ponerlo en colores ¿sabes tú si la traer de Google Fonts se puede hacer? si se puede lo que tienes que hacer es modificar la plantilla que estés utilizando o sea hay un montón de tutoriales en internet donde te lo pueden explicar pero tú sí que puedes modificar los colores lo que pasa que a lo mejor tienes que tener un poco más de conocimientos de lo que viene siendo HTML y tal para porque en HTML los colores no es rojo azul como muchos sabréis son códigos de colores también en Google tú pones códigos colores HTML y te sale como un cuadradito tú vas pinchando en el cuadradito y te van diciendo directamente el color que es lo que viene siendo el código de HTML entonces yo creo que sí que lo puedes cambiar sin problema pero a lo mejor con un poco de conocimientos de HTML vale Andrea Soto nos decía si le podría aclarar la diferencia entre cuestionario semiestructurado y entrevista semiestructurada vale la entrevista la diferencia entre cuestionario y entrevista es que el cuestionario se supone que todo va por escrito siempre o sea todo tiene que quedar reflejado cuando tú terminas la cumplimentación de forma escrita la entrevista puedes hacerlo tanto tú recordando si lo quieres hacer así o grabación de voz si te lo permite el encuestado o lo puedes hacer también escribiéndolo si te ayuda pero sobre todo la entrevista es de tú a tú por decirlo de alguna manera y quedándote tú la información de la forma que a ti te sea más favorable y el cuestionario siempre 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 es de forma escrita no hay otra manera perfecto y Tatiana Fernández nos decía también esta era un poco más un poco más dudosa esta pregunta porque dice que quiere hacer como una especie de cuestionario sobre cómo diseñar una encuesta tipo videojuego no sé si tú has realizado alguna vez alguno parecido César Torres le ha respondido más o menos le ha dado una serie de alternativas como quiz softwrite precast kakot no sé si tú conoces este tipo de herramientas o le puede ayudar a Tatiana sinceramente yo no he realizado ninguna encuesta así las mías han sido más convencionales por decirlo de alguna manera porque todos los temas que he tratado son más con instituciones como universidades e instituciones de investigación pero sí que sería interesante conocer algún programa de esos yo no he utilizado ninguno pero vamos que seguro que buscando en internet te salen infinidad de ellos y sobre todo seguro que salen muchos gratuitos hay muchísimos programas de ayuda de estos que son gratuitos y no hace falta que nos dejemos un dinero si no tenemos presupuesto para poder realizar muy buenos cuestionarios vale aquí Irene Gallego desde la última prácticamente si tenemos un instrumento ya elaborado y validado pero tenemos que traducirlo para nuestra investigación ¿se tiene que volver a validar? ¿cómo que traducirlo? si quiere la última la última vale ya estoy aquí dentro para nuestro video tiene que volver a validar no no tienes por qué volverlo a validar si el cuestionario está validado no hace falta volverlo a validar simplemente si tú ves que el tema dista mucho de lo que tú vas a tratar en tu nueva investigación ahí entonces sí que deberías de replantearte si te casas exactamente esa validación o no pero si es lo mismo no tendrías que volverlo a validar un cuestionario ya validado no hace falta volverlo a hacer simplemente solamente en el caso de que o diste mucho o no sea una buena validación entonces sí que tendrías que volver a hacerlo vale Mario a la 11.25 no hace tanto tiene otra duda no sé si se lo puede ver sí estoy leyéndolo en las escalas típoli que por lo general trae múltiples posibilidades de respuestas es posible reducir las posibles respuestas para aplicar con población adolescente y hacerlo más fácil yo creo que sí o sea eso ya depende de la población objeto de estudio que tú tengas pero sí lo que tendrías que hacer son preguntas de filtro y entonces ahí podrías filtrar por la población que tú quieres estudiar conoces SurveyMonkey dice Rocío se descargan los resultados con la versión gratuita que se que se pierde que trabajo adicional manual tendríamos que realizar bueno sí conozco SilverMonkey pero yo no estoy directamente familiarizada con esa plataforma estoy mucho más familiarizada con Lime Survey que es prácticamente lo mismo lo que pasa que pues yo decidí utilizar esa plataforma y la verdad que me es muchísimo más sencilla sí que requiere un poco de conocimientos de programación sobre todo de HTML pero si no tienes conocimientos no pasa nada o sea hay múltiples plantillas que tú las coges directamente rellenas y ya estaría listo el cuestionario entonces yo creo que SurveyMonkey es prácticamente igual lo único que tú descargas los resultados y te llegará una base de datos en el formato que tú hayas seleccionado entonces lo único que trabajo manual que tú tendrías que hacer pues modificar las variables o las columnas por si quieres añadir o condensar alguna variable en la misma eso depende de ti no te puedo dar una respuesta concreta porque eso depende del estudio que te estés realizando o sea obviamente puedes realizar modificaciones manuales porque es tu base de datos pero con la que te bajas directamente como las preguntas tú las has estructurado y las respuestas tú las has definido debería de ser suficiente no haría falta que tú modificaras nada pero sí obviamente tú puedes modificar lo que quieres aquí pregunta Mohamed que qué programa aconsejas para elaborar cuestionarios como he dicho Lime Survey para mí es muy sencillo de utilizar tanto si tenéis conocimientos de programación como no es gratuito y la verdad es que podéis hacer múltiples encuestas tanto sea de el mismo ámbito o no y podéis tener de un montón de instituciones abiertas luego podéis compartir esas mismas encuestas con la institución que estáis trabajando por ejemplo y que solamente vean su encuesta no la del resto para mí es súper sencillo de manejar por eso porque puedes tener todo tu entorno ahí englobado y lo puedes ir compartiendo con diferentes personas sin que el resto vean lo que tienes tú detrás y la verdad que lo que digo tú te descargabas de datos la puedes manipular hacer análisis es más Lime Survey también te permite descargar unos análisis predeterminados que ellos te proporcionan además te dejan identificar la IP del que lo ha realizado el tiempo que le ha llevado la verdad que dan muchísimas opciones es muy completa a ver otra más cuando se realiza el análisis de fiabilidad y validación tras realizar el pretest o una vez que has recogido los datos oficiales una vez que has recogido el pretest o sea la validación siempre va antes de realizar el grosso de lo que viene siendo el trabajo de campo no podemos hacer bueno si se puede hacer pero en realidad sería una faena porque tendrías que realizar de nuevo otra vez el cuestionario y volver a pasar el cuestionario nuevamente a toda la población entonces nos interesa mucho más realizarlo después de la prueba piloto o pretest y una vez que ya lo tenemos perfecto entonces ya pasar a lo que viene siendo toda la población a ver Alejandra nos comenta yo también quería preguntar sobre el juicio de expertos ¿sería posible y aceptable validar un cuestionario utilizando solo los criterios de calidad y pertinencia o hay algún mínimo de criterios que se pueden utilizar? los criterios los tienes que tú siempre validar con el comité que estás que estás creando porque no hay como una serie de especificaciones que tenemos que seguir es que es ir hablando lo que he dicho se trata de muchísimas reuniones de muchísimas horas y llegar a o sea plantear los objetivos y de esos objetivos entonces plantear las especificaciones que queremos utilizar a ver ¿qué más? Laura dice que si vais a hacer algún curso sobre más detalle análisis de datos fiabilidad y validez pues no tengo ni idea Laura la verdad yo propuse este curso y ya ya no ya no sé nada más si alguien más se anima a algún estadístico o alguna persona que sea experto en cuestionarios y encuestas sería estupendo que alguien más aporte algún otro punto de vista a ver Rocío Díaz nos comenta ¿las pruebas estadísticas de fiabilidad y validez se realizan antes o después de pasar el cuestionario? ya lo he contestado esto es antes de pasar el cuestionario cuando ya vamos a realizar lo que viene siendo la investigación pero también si podemos realizar un pre-test sería después del pre-test para poder hacer la validación con esos datos si no podemos pasar el pre-test pues la validación la tendríamos que realizar con los datos que tenemos totales pero lo interesante del pre-test o la prueba piloto es eso que de ahí podamos sacar la validación del cuestionario como he dicho pregunta ¿qué de dónde podemos leer sobre aspectos básicos de prueba? ¿cómo aplicarlos? el libro que os he mencionado está súper bien y es súper completo además está en español y es muy bueno y además hay una página bueno hay múltiples páginas web de estadística que hablan sobre estos temas pero hay una que creo que es cuestionarios con Q creo que es cuestionarios con Q que ahí resumen muchísimas dudas y hablan sobre todos estos temas y además se entra también en un foro también de pregunta y respuesta donde la gente se ayuda muchísimo y se proponen dudas y todo el mundo colabora y te suele ayudar el programa ¿qué programa? el IME Survey voy a escribirlo por aquí si lo han escrito ya Leticia ah vale 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 perfecto lo del curso sobre análisis estadístico pues bueno que lo apunte a la organización y quien se anime a darle pues estaría también muy interesante porque ese sí que seguramente sea muy extenso y se podría complementar muchísimo con los cursos que ha estado dando Cristian sobre SPSS porque básicamente es eso es saber utilizar el programa cuando dicen que por responder a un cuestionario participas en un sorteo ¿cómo lo hacen para ese sorteo? por lo que he dicho por ejemplo puedes poner un campo que sea que dejen su número de teléfono o su DNI o su correo electrónico lo más usual es el correo electrónico porque es como mucho menos intrusivo que el resto de opciones entonces entra en una plataforma de generación aleatoria de sorteos que hay millones también en internet y pones todos los correos electrónicos de la gente que ha participado o el dato que te hayan dado y se genera un ganador o los ganadores que sean y ya está a ver si el cuestionario lo ha hecho un panel de expertos pregunta Jimena ¿se puede decir que ha sido validado el contenido? ¿es correcta esa afirmación? luego valdría la segunda validación con los parámetros estadísticos la validación de expertos sería suficiente no haría falta realizar los análisis estadísticos lo que pasa que los análisis estadísticos nos aportan esa veracidad y ese como ese dato exacto de saber si de verdad está validado o no si lo podemos considerar como una buena herramienta pero podría estar perfectamente validado por los expertos podríamos utilizar como bien dices la validación de expertos y el análisis estadístico pero si nos quedamos solo con los expertos estaría también correcto me interesa mucho estaría bien seguir profundizando no sé si hay alguna Oscar Cervilla decía ¿qué método de imputación de datos perdidos consideraría más útiles? pues muy relativo al estudio que estés realizando siempre estamos en lo mismo yo creo que lo mejor es buscar información sobre el tema porque es que no te puede dar uno concreto y sobre todo saber qué es lo que más se adapta a tu situación porque a lo mejor hay datos perdidos que a lo mejor los puedes recuperar con llamar de nuevo al encuestado si tienes un número de teléfono escribiéndole un correo o cualquier cosa así y él te contesta ya está porque ha sido un mero error que se ha pasado por alto o lo que debes de hacer es a lo mejor ponderando o a lo mejor deberías de hacer un estudio y ver si más o menos la gente ha contestado lo mismo y entonces suponer que su respuesta sería parecida hay múltiples opciones pero por ejemplo yo pienso que si tú tienes forma de contactar con esa persona y puedes contactar y preguntarle de nuevo sería lo más idóneo para si no tener una falta de respuesta Vale, si quieres Leticia contestamos un par de preguntas más y el resto de dudas la podéis contestar o la podéis escribir en Telegram Aquí Antonio Teba nos dice qué muestra sería necesaria para un PTX La muestra hay que calcularla mediante las maravillosas funciones estadísticas no se puede decir qué muestra necesitas tienes que buscar el tipo de muestreo que necesitas ya sea aleatorio simple estructurado por conglomerados por estratificación tienes que ver cuál es el muestreo que más se adapta a tu situación y con la formulita que corresponde a ese muestreo calcular la muestra es lo único que se puede hacer yo por ejemplo el caso que he dicho de utilizar muestreo estructurado pienso que es el más idóneo sobre todo si tienes poblaciones diferentes porque así los puedes identificar cada uno de forma muy sencilla para esto casi que necesitaríamos otra sesión el muestreo estadístico es apasionante vale esto también si queréis podéis hacer propuestas en el grupo de Telegram para este tipo de dudas que tengáis y así proponemos nuevos cursos si estaría muy interesante vale y la última pregunta antes de pasarnos a Telegram la duda vale una de Rocío la 11 y 37 si la puedes leer de ti si estoy en el 11 y 37 pregunto lo mismo que Isabel cuál es la página que has dicho para cuestionarios creo que es cuestionario con Q no estoy muy seguro ahora mismo porque no lo tengo delante pero o sea se escribiría Q U cuestionarios pero lo voy a buscar y cuando tenga la dirección os la paso por Telegram y así podéis echarle un vistacillo yo la verdad que muchas veces he abierto foro y me han contestando cosas y me han ayudado bastante vale entonces ya estaría cualquier duda lo que sea me lo podéis preguntar por Telegram pues estaré dispuesta a contestar todo lo que me preguntéis subiré la presentación a Zenodo ahora en cuanto terminemos y pondré también el enlace para que podáis acceder a ella y nada por mi parte ya sería ya sería todo pues muchas gracias Leticia pasamos si queréis o cualquier duda que tengáis la pasamos a Telegram y eso cualquier propuesta que tengáis sobre algún nuevo curso o alguna duda que tengáis pues la intentamos resolver en Telegram ¿vale? muchas gracias nos vemos en los próximos cursos venga muchas gracias a vosotros que tengáis buen día ¡Gracias!